Hola, mi nombre es Álvaro Puy Rodríguez, soy médico internista, hospitalista y endocrinólogo. Trabajo en un hospital en Virginia, cerca de Washington D.C. También soy pianista y me encontré este piano que estaba en una antigua capilla del hospital. No está en su mejor estado, pero es un piano y me sirve como terapia para mí, para mis pacientes, para mis enfermeras, para mis colegas, en este momento tan difícil que estamos viviendo. Quiero mandarles un saludo muy especial a todos mis compatriotas colombianos, decirles que los quiero mucho y les quiero dedicar esta obra con todo el corazón. Música 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 Nosotros, los profesionales de la salud, nos quedamos en el hospital por ustedes. Ustedes, por favor, quédense en casa por nosotros. Muchas gracias. Música 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 Música